Señoras y señores, estamos con una cumpleañera. Es como mi hermana mayor. Se vino de rojo pasión porque está enamoradísima. Se llama su pareja, Lucas. Ella es Norma. Ella es una propia, única. Despampanante, bella, alegre. Y le encanta. Le encanta. ¿Qué le encanta? Chupar. ¿Qué? Chupar la cerveza. Ahí es. ¿Dónde está el vasito? ¿Dónde está el vasito? ¿Dónde está? Agárrela. Piense en tres deseos. El primero. ¿Cuál es el primero? El segundo. ¿Cuál es el segundo? Y el tercero más importante. Que no le falte. Que no le falte la viborita. Y ahora que sople la, la, que sople la vela. Ya pues, ¿a qué hora? Sople con ganas. Ayudale, pues, Luquita. No sea mala leche. Sacá tu velinca. Eso. Y ahora toma. Seco, 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 seco. Cobertura. Ocio. Lo propio clasiquero. Propio clasiquero. Propio clasiquero. Los propios clasiquero. Los propios clas... Seco. Chupe. 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 Sí. Él tiene también que chupar Que chupe, que chupe Tiene que ser Que chupe, que chupe, que chupe Que chupe Ya no me sea pa' nada No me sea pa' nada Chupate más Un poquito más, me falta No me diga que siempre es a media Ay, 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 nunca dice Y a ver, ¿quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? Se la tiene que poner Pero bien A ver, Luquita Primero que entra ¿Qué entra primero, Luca? Primero la cabeza Y luego que viene Todo el cuerpo Muy chico tu vaso Le costó entrar, dice ¿Y por qué no baila? Él tira, hace un paso Se tira un paso Luquita, tírate un paso Luquita, tírate el paso Luquita, tírate el paso Luquita, tírate el paso Imagínate que el piso es la cara de tu suegra La quiera su suegra Imagínate que el piso es la cara de tu ex Ahí sí, dale una patada de suelo El paso de Luquita El paso de Luquita El paso de Luquita El paso de ruis en la patada de suengra Norma 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 La propia 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 Ay Dios mío Y ahora Traiga esa belinga Querida Yesenia Querida Norma Queridos amigos Los propios clasiqueros Que levanten la mano arriba Es una gran familia Gracias por estar compartiendo con este personaje Con esta mujer Valienta Con esta mujer hermosa Con esta mujer hermosa Con esta mujer que a ustedes nunca la va a dejar sola Que esta mujer siempre le va a retomar Esta mujer siempre va a estar en la buena y en la mala Y mejor si es chupa Que sople la vela Vamos a la cumpleañera Sople 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 la vela Y atención A la cuenta de tres Uno 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 ¿Dónde está Michelito? Y Tres No, 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 no Yo no dije tres Uno Dos Tres Fuertes los aplausos Una virgen Una Barbie Una Barbie, yo pensé que era una virgen No, es una Barbie Y ahora se viene La Barbie ¿Quién la va a romper? Que Luca, que Luquita Usted la tiene que romper Lucas La tiene que romper Mira esa cara Usted, Luca ¿Usted la puede romper o no? ¿La quiere romper, sí o no? Uno Dos Tres La rompe Oye, rompió Ay, oye, mira, mira, mira El balde se va a quedar Ahí está Fuertes los aplausos para la cumpleañera Y que viva la mejor discoteca que se llama Y el grupo se llama Los Propios Clasiqueros Los Propios Clasiqueros Muchas gracias ¿Cómo se llama el grupo? Los Propios No sé, es mi primera vez ¿Qué tal?